Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Y en este espacio de sexología clínica, la doctora Fiamma de la casa nos habla sobre el microbioma vaginal. En la vagina conviven bacterias que se encargan de mantener el equilibrio de la flora. A esto se le llama microbioma vaginal. Consisten en una serie de microorganismos que lo que hacen es mantener el estado natural. Cuando este estado se altera, se producen las infecciones genitales. Es por eso que hoy traigo una serie de recomendaciones sobre los cuidados de la vulva y de la vagina para poder evitar o por lo menos prevenir estas infecciones. Lo primordial es mantener una buena higiene. Y para eso se recomiendan jabones con pH ácido. No como creemos que se puede utilizar jabones de tocador. Se vio que es preferible lavar la vulva solo con agua antes que usar jabones de tocador porque eso no permite el pH óptimo de la vulva y la vagina y predispone a infecciones. Así que o lavamos la vulva con agua o lavamos la vulva con productos específicos para ello que son los jabones de pH ácido. Otro factor a tener en cuenta muy importante es la hidratación. Hidratación diaria. Esto mejora la piel y la elasticidad. Mejora la turgencia y mejora también muchísimo la sensación. Puede haber sensación como de disconfort o de resequedad. Y eso está dado muchas veces por la deshidratación y no por una infección. Ante la duda, siempre consulta a tu médico o a tu médica para hacer un buen diagnóstico. Pero sí se vio que está recomendado y que favorece una buena hidratación. Yo para eso siempre recomiendo el hidratante Biasec. Otro factor de suma importancia es el uso de ropa interior de algodón. Escuchamos mucho que la vulva tiene que respirar y creemos que en realidad es un mito, pero es una realidad. La vulva genera secreciones y transpira. Y esto con una ropa interior que es de licra o de microfibra no permite que eso se disperse. Sino que queda concentrado, se absorbe, modifica el pH y predispone a infecciones. Sucede lo mismo con el uso de protectores diarios. No permiten que esta transpiración se evacúe. Por lo tanto, terminan generando más perjuicio que beneficio y generan terminando también más flujo. Por lo tanto, recomiendo el uso de ropa interior de algodón, preferentemente blanca, y el no uso de protectores diarios. Si la cantidad de flujo te impide abandonar los protectores diarios, una buena alternativa es cambiarlos por protectores diarios de algodón. Que no solo son amigables con el medio ambiente, sino también con la transpiración de la vulva. Lo primordial es no automedicarse frente a la aparición de cualquier síntoma como irritación, flujo o resequedad, sino hacer la consulta oportuna. Esto altera muchísimo también la microbioma. El pensar que tenemos de repente cierto diagnóstico cuando no tenemos la confirmación, que nos lleva a iniciar tratamientos por nuestra cuenta y nos termina perjudicando más a largo plazo que beneficiando. Siempre que aparezca algún síntoma, consulta para hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento también a tiempo. ¡Suscríbete al canal!